El agua de lluvia beneficia considerablemente toda la vegetación, favorece el desarrollo de árboles y plantas, pero también acelera hasta en un 50% el crecimiento del pasto y la maleza, por lo que debemos intensificar los trabajos de conservación y mantenimiento de nuestras áreas verdes públicas. La Dirección de Parques y Jardines organiza todos los días a sus cuadrillas para dar atención a estas áreas y mantener la limpieza y buena imagen en la ciudad. En esta temporada de lluvias hemos incrementado de 45.000 m2 de desmalezado a casi 65.000 m2 diarios.